Noche de Compositores e Intérpretes es un espacio pensado para proyectar el talento y hablar de Yucatán. Inicia en medio de la pandemia como una forma de ofrecer alternativas a los cantantes y artistas de la entidad, un espacio de entretenimiento que proyecta voces de Yucatán. Noche de Compositores e Intérpretes nace de la mano del cantante y compositor Manu Rey y de Mariana Cuello en cámaras y diseño gráfico, ante una pandemia que amenaza por inmovilizar a todos. Se decide realizar un programa en donde abrimos ventanas para los artistas. Nosotros sabemos que la pandemia fue un golpe muy duro para todos nosotros y necesitábamos hacer algo para que no se quede ahí. Entonces se decide hacer el programa Noche de Compositores e Intérpretes. Iniciamos con nuestro primer artista invitado de todos los artistas que han estado, con el maestro Miguel Ángel Torres, que es nuestro padrino del programa. Los Yucatán se han incorporado a Noche de Compositores. Son unos títeres que ponen el toque divertido a este espacio artístico que fomenta Manu Rey, que nunca ha perdido la fe y el ánimo, pero que además se acuerda que hay muchos como él que se quieren dar a conocer. Noche de Compositores pretende ser esa alternativa y ese escenario que proyecta a más artistas donde tienen cabida todos los que así lo deseen y que además llama a la unión familiar, pero también recuerda que es un llamado a quedarse en casa. Que por eso decimos la frase, llamen a la familia, reúnase en la sala, que ya empieza Noche de Compositores e Intérpretes. Es una frase que se crea para dar como un golpe de autoridad de que vamos a quedarnos en casa en esta pandemia. Y segundo, también respondiendo parte de la pregunta, así es, es una ventana que se abre, más que nada tratando de hacer algo por los artistas. En estos momentos tenemos que estar unidos, dejar atrás la competencia, dejar atrás los prejuicios de que si yo canto mejor que tú, que si esto, que si lo otro. Aquí, en estos momentos estamos en vías iguales, ¿no? Y creo que ahí debemos, más que nada, tratar de dar a conocer eso, de que pues esta pandemia nos cambie para bien y no para mal. Noche de Compositores e Intérpretes lo puede encontrar vía Facebook. Así que, llamen a la familia y reúnase en la sala, disfrute de Noche de Compositores y por favor, quédese en casa, que esta pandemia aún no acaba. Gracias.